La alabanza a Dios Cambia las cosas, la alabanza a Dios Muros han caído, ejércitos vencidos Rezos liberados porque le han cantado Muros han caído, ejércitos vencidos Rezos liberados porque le han cantado Pruébalo y verás, la alabanza a Dios Cambia las cosas, pruébalo y verás La alabanza a Dios Cambia las cosas, 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 la alabanza a Dios Cambia las cosas Muros han caído, ejércitos vencidos Huesos liberados porque le han cantado Muros han caído, ejércitos vencidos Huesos liberados porque le han cantado Nueva liberaz, nueva liberaz La alabanza a Dios, cambia las cosas Prueba liberaz, nueva liberaz La alabanza a Dios, cambia las cosas Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Espíritu de Dios Descienda sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Espíritu de Dios Descienda sobre mí Y dame más poder Y dame más poder Para poder vencer Ay, yo sé que Cristo viene Y espero su venida Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Y el que esté preparado Con él se irá para arriba Para arriba, por arriba, por arriba Y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo Y no bajando Y no bajando Subiendo, subiendo Y no bajando Y no bajando Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Ay, yo sé que Cristo viene Y espero su venida Ay, yo sé que Cristo viene Y espero su venida Y el que esté preparando Con él se irá para arriba Para arriba, por arriba, por arriba Y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Ay, subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando ¡Gracias por ver el video! 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 Yo iré La mía se escucha Hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como vendas sin paso Veme aquí Envíame a mí Veme aquí Envíame a mí Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Envíame a mí Yo iré Yo iré Desde el amanecer Hasta que el sol se pone Tú me amas Me has puesto en alto Sobre toda tu creación Cuánto me amas Más lo que supera todo Es cuando tú entregaste Tu vida por la mía Para mí Para mí tu amor ha sido Más valioso Que mi vida Porque me ha hecho saber Que indudablemente soy El objeto de tu amor ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué sufriste por mí? Dolor, tormento y aflicción Me hace falta comprenderlo Me hace falta comprenderlo Pero un día no muy lejos Al postrarme ante tus pies Al fin podré entender Por qué Tu perfecto amor por mí Tu perfecto amor por mí ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué sufriste por mí? Dolor, tormento y aflicción Dolor, tormento y aflicción Me hace falta comprenderlo Me hace falta comprenderlo Pero un día no muy lejos Al postrarme ante tus pies Al fin podré entender Tu perfecto amor por mí Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo que va a venir Poderos son nuestro Dios Poderos son nuestro Dios Poderos son nuestro Dios El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios 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 Que bonito es andar con Cristo Él es mi pastor, Él es mi guiador Él es mi todo Mi fortaleza Él es mi pastor, Él es mi guiador Él es mi todo Mi fortaleza ¡Qué bonito es andar con Cristo! 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 Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi todo, mi fortaleza. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi todo, mi fortaleza. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus amigos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Quien no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Temer a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorarán aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén, aleluya, amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. El Señor es mi nombre, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amen, amen, aleluya, amen, aleluya, amen, amen, aleluya, amen. Teme a Dios y dame gloria, porque sus juicios han llegado, y adorarán que le hizo, los cielos y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Aleluya, amen, aleluya, amen, amen, aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus amigos Rey de los Santos Rey de los Santos Rey de los Santos ¿Quién no te temerá, oh Señor? Ni glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya, amen, 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 aleluya, amen Aleluya, amen, 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 aleluya, amen Que me da Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado Y adorar a quien le hizo, los cielos y la tierra y el mar Y las fuentes de las aguas, aleluyame, aleluyame Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus amigos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos Quien no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre Pues ahora tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán, aleluyame, 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 aleluyame Teme a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado Y adorarán, y adorarán, que le hizo, los cielos y la tierra y el mar Y las fuentes de las aguas, aleluyame, 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 amén, amén, aleluyame Aleluyame, 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 amén, amén, aleluyame Se mueve la mano de Dios y su palabra es viva Se mueve la mano de Dios y su palabra es viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios y su palabra es viva Se mueve la mano de Dios y su palabra es viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Edifiqué mi casa, edifiqué mi casa Sobre la roca, edifiqué Jesucristo es la base Jesucristo es la base Y el fundamento de nuestra fe Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca Esta casa no se cae Sobre la roca, sobre la roca Edifiqué mi casa Edifiqué mi casa Sobre la roca, edifiqué Jesucristo es la base Jesucristo es la base Y el fundamento de nuestra fe Esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca Esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca Esa casa no se cae Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús 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 Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo, yo te amo Dios Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Maravilloso es el Señor Jesús El reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús El reina con poder, 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 poder Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús El reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús El reina con poder, 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 poder Él es mi Rey 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 Y en su casa danzaré Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder La sangre de Cristo limpió mi corazón Acude a la sangre que en ella es salvación La sangre de Cristo limpió mi corazón Acude a la sangre que en ella es salvación Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Derrama en nosotros el fuego de tu amor Derrama en nosotros el fuego de tu amor Para que seamos la luz de la nación Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador La sangre de Cristo limpió mi corazón Acude a la sangre que en ella es salvación Acude a la sangre que en ella es salvación Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Derrama en nosotros el fuego de tu amor Derrama en nosotros el fuego de tu amor Derrama en nosotros el fuego de tu amor Para que seamos la luz de la nación Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Limpiaron la lepra de Namán Y si tú vienes a las aguas Las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas Las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Y si tú vienes a las aguas Las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas Las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Caminando voy a la ciudad mejor Aunque me agobien sombras y dolor Dulce esperanza me alentará No hay en mi temor pues Dios me cuidará Dios me cuidará Dios me cuidará Él es mi pastor Nada me faltará Estando con Él ¿Qué podré temer? Él es toda gracia Y sin par poder El cielo y la tierra Se pueden mudar Mas el alto Dios No se podrá cambiar Mi buen Señor Siempre fiel conmigo va Por su santa gracia Él me cuidará Dios me cuidará Dios me cuidará Él es mi pastor Nada me faltará Estando con Él ¿Qué podré temer? Él es toda gracia Y sin par poder Oro, plata y fama Pueden sucumbir Mi vigor también podrá De mí huir Dios es inmutable Dios es inmutable Y nunca cambiará Él será mi roca Él me cuidará Dios me cuidará Dios me cuidará Él es mi pastor Nada me faltará Estando con Él ¿Qué podré temer? Él es toda gracia Y sin par poder No te dejaré Ni desampararé Es la gran promesa Es la gran promesa Que alienta Fe Mi alma En Dios Feliz Por siempre está Consuelo Mi amor Mi senda Cuidará Dios me cuidará Dios me cuidará Él es mi pastor Nada me faltará Estando con Él ¿Qué podré temer? Él es toda gracia Y sin par poder Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Eres mi plenitud Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Fuera de ti, nada deseo, Señor Fuera de ti, nada deseo, Señor Música El Señor Jesús con poder se levantó Para destruir las obras de Satanás Quiere que Colombia hoy se vaya preparando Para recibir tremenda liberación Quiere que Colombia hoy se vaya preparando Para recibir tremenda liberación Que caigan los muros, la idolatría, la hechicería, la drogadicción El satanismo, el alcoholismo, el adulterio y la fornicación Que caigan los muros, la idolatría, la hechicería, la drogadicción El satanismo, el alcoholismo, el adulterio y la fornicación Colombia llegó tu hora Colombia llegó tu hora Colombia llegó tu hora El Señor Jesús con poder se levantó Para destruir las obras de Satanás Quiere que Colombia hoy se vaya preparando Para recibir tremenda liberación Quiere que Colombia hoy se vaya preparando Para recibir tremenda liberación Que caigan los muros, la idolatría, la hechicería y drogadicción El satanismo, el alcoholismo, el adulterio y fornicación Que caigan los muros, la idolatría, la hechicería y drogadicción El satanismo, el alcoholismo, el adulterio y fornicación Colombia llegó tu hora, Colombia llegó tu hora Colombia llegó tu hora Colombia llegó tu hora Llegó tu hora Llegó tu hora Llegó tu hora Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido Me ha redimido Me ha redimido Me ha redimido De aquel negro camino Donde yo anduve perdido Rompió aquellas cadenas Que a mí me ataban Que a mí me ataban Quitó todas las cargas Que yo llevaba Que yo llevaba Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Que alaban hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza 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 Tiene un canto que sube al cielo en alabanza, no es solo fruto del adiós, desde muy dentro canta mi alma. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amara, canto de mi alabanza, te alaben hoy los santos con toda el alma. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amara, canto de mi alabanza, te alaben hoy los santos con toda el alma. En ese nombre hay poder Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús Damos gracias al Señor Damos gracias Damos gracias por su amor Damos gracias al Señor Damos gracias Damos gracias por su amor En esta hora En esta hora En esta hora En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el salvador. Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día del Señor. Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día del Señor. Un día de alegría y gozo, de victoria y bendición. Caminando de la mano, de la mano del Señor. Caminando de la mano, de la mano del Señor. Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día del Señor. Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en el Señor. Un día de alegría y gozo, de victoria y bendición. Caminando de la mano, de la mano del Señor. Caminando de la mano, de la mano del Señor.